100 palabras. En cuanto se acabó con los 40 mil trabajadores, la burocracia prácticamente no logró nada en estas negociaciones con Hacienda. Cinco días de intentos de poder lograr mejoras laborales, pero con las manos vacías. Ahora la pregunta, ¿qué viene para la burocracia en Chiapas después de un intento fallido antes de que el actual gobierno se vaya? Gracias por ver el video.